Hola. Hola, Demir. Pasó algo raro aquí en casa. ¿Qué pasó? ¿Pasa algo con Oiku? No, no te preocupes. Oiku está bien. La madre de Oiku está aquí. ¿Qué? Azu. Está aquí en la casa. Dice que es la madre de Oiku y que viene a buscarla. No sé qué hacer. No quería hacer nada sin hablar antes contigo. Lo hiciste bien. Voy para allá ahora. Espérame un poco. ¡Jefe! 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 ¿Qué pasa? ¿Te duele la pierna? No, no le pasa nada a mi pierna. Lo que sucede es que le pasó algo a mi hija. ¿Puedo irme temprano? ¿Te ibas a quedar esta noche? Me quedaré mañana. Tengo que ver a mi hija ahora. Me entiendo. Está bien. Pero que no se repita. Gracias. Gracias. Que lo disfrutes. ¿Y? Ya es tarde. Demir no va a llegar. Llegará pronto. Tuvo que dejar el trabajo. Demir trabajando. ¿Quién lo diría? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué? Te pregunté que por qué me abandonaste. ¿Por qué me abandonaste cuando era un bebé? Tuve que hacerlo. No tenía otra opción. Entonces, ¿por qué regresaste? ¿Ah? Yo no te quiero. Oiku, no. No te metas. Oiku, escucha. Responderé a tus preguntas. A cada una de ellas. Pero cuando estemos solas. ¿Te parece bien? No me parece. ¿Sabes por qué? Porque no me interesa estar a solas contigo. Veo que tu padre te malcría. Azu, por favor. No te metas. Cállate. Solo eres una niñera aquí. Guarda silencio. Cállate tú. Nadie trata así a Kandam. ¿Queda claro? Oiku, ten cuidado con hablarme así. La que debería cuidar su lenguaje eres tú. ¡Oiku! Papá. Papá, por favor. Que no me lleve, papá. Prométeme que nadie me va a llevar. No dejes que Azu me lleve. No te daré a nadie, hija. No te preocupes, jamás lo haría. Ven, señor Demir, por fin se dignó a llegar. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver a mi hija. Escucha bien, no puedes venir aquí cuando tú quieras. Ah, lo siento. Tenía que pedir una cita con tu asistente, lo olvidé. Oiku. Ve a tu cuarto con Kandam. Yo hablaré con ella. Pero, papá... Oiku, tranquila. Ven conmigo. Vamos. Azu, ¿por qué no tomas el dinero que te heredó tu padre y te vas? Antes me voy a llevar a mi hija. En tus sueños. Tengo derecho a pasar tiempo con ella. No dejaré que lo hagas. Perdiste tu oportunidad. Lo habíamos hablado. Me lo prometiste. Estuviste de acuerdo. No le ibas a decir que era su madre hasta que yo te lo dijera. Eres consciente de lo que le hiciste a Oiku. ¿Por qué tuviste que hacer todo esto? Olvídate de ver a Oiku. Escucha, Demir. Si tú no me dejas ver a la niña, la próxima vez que me detengas, tendré que llamar a la policía. A ver si deseas gritarles a ellos también. ¿Qué dices? Tienes mucho que perder, ¿no es así? Escúchame. No puedes venir a asustarla otra vez. Puede que tú termines asustándola más que yo, ¿sabías? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué arruinas todo? ¿Por qué no hablas como alguien normal? Suficiente, Demir. Estás exagerando. Vendré aquí mañana. Quiero ver a Oiku lista para cuando llegue. ¿De acuerdo? ¿Qué? Si no haces lo que yo te digo, voy a llamar a la policía, Demir. Ya me conoces. Soy capaz. Que te vaya bien. Nos vemos mañana, Oiku. Ven. Hija. ¿Quieres que hablemos? No quiero. ¿Por qué? ¿Por qué dejarás que Asu me lleves? No lo haré, cariño. No dejaré que te vayas con nadie. Pero ella lo dijo. Vendrá mañana a buscarme. Demir, creo que deberías descansar. Haré que Oiku se duerma, ¿sí? Oiku. 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 Oiku.